Por suerte estaba Crazy allí, para tomar un rebote durísimo y quedarse con el balón, la posición alterna saborecía a Kimza. La flecha ya hay que dar la vuelta, porque si hay otra posición alterna será para el negro de la banda. Pero Kimza tiene un minuto 17 por jugar, 81-76. Este balón es clave para cualquiera de los dos. Olímpico defender duro y Kimza tiene que convertir. Recuerden ustedes lo que le hizo Atenas a Olímpico el viernes. Le movió el balón por mucho tiempo, eso es lo que tiene que hacer el negro de la banda. Erron Maxi que va a lanzar para 3, fallaba el rebote de Glover. Venía para Jones, pretenderá hacer una posición larga, Olímpico, por eso cortó rápido Crazy. Crazy, cuarta falta personal. Claro, tiene que cortar también para sumar faltas, ¿no? E intentar después jugar con los lanzamientos. Que todavía tiene una falta más para dar y recibiendo suerte entregar en infracción. Le va a poner en juego el conjunto bandeño. Será que abajo quien le introduzca la acción. Busca alguien, algo libre. La recibió algo exigido Jones. Lo marca Víctor Ucazal, la va trasladando Jones. Y acá está encima de él, pasa Jones. Ahí va Jones, se frena en el perímetro. Jugamos en Trovelece. Glover retiene la bola lo más que pueda, Olímpico, y se acerca a la victoria. Ahí está Martín Trovelece. Trovelece en la bocha, jugando con Glover. Glover marcado por Nicolás, acelera, Glover se va metiendo falta. De Nicolás va a ser la cuarta. Sí, fue un parable Tony, fue un parable Tony. Creo que es el responsable de que Olímpico haya pasado al frente del marcador. Y ahora está a punto de llevarse a este partido. Notable de Glover, gran tarea de Viro. Importante lo de Trovelece en el traslado. Balanzar Glover la puso en el aire. Simple. Por Olímpico. Y Olímpico en paso. Va por otro Glover, Olímpico, que quiere la primera victoria en esta liga. Había caído frente al multicampeón Atenas el viernes en ese estadio. Anota un punto más, Glover. Treinta puntos, Glover. La va llevando Trovelece. Ahí está Trovelece tomando el lanzamiento para tres triples de Quimsa. Que no quiere entregarse, pero quedan treinta y nueve segundos, nueve décimas. Y la ventaja es de cuatro puntos para Olímpico. La tiene Tony Glover. Acelera Glover, se va Glover, va Glover, va Glover, va Glover. Uy, falló. Abajo del canasto Mancino se quedó con el rebote. Venía para Treise. Treise con Maxi, Maxi que va a lanzar para tres. Fallaba, lo tocó Viro. La reposición para Quimsa quedan veintitrés segundos, dos décimas. Y un final a Del Rojo Vivo en el Gran Clásico Centiadeño. En vivo y en directo por el catorce. Luego por el fuego, llena con Treise. La pelota clave. Ahí está Treise. Jugando con Nicolás. Lo recuperó, lo recuperó, Viro. Y creo que ahí Viro comienza a asegurar el partido. Después hay falta. Sí, la falta de Nicolás parece, ¿no? Sí, Nicolás de Quinta. De Treise. Treise, Treise de Quinta. Se va por cinco faltas. Ya con Treise. Mariano Viro muy despierto. Por cierto, recuperó la bola fundamental para ir terminando con esta historia. Bueno, son cuatro puntos, quedan veinte segundos, pero está en poder de Olímpico. Y el público, el público desata a Suelgarabía porque comienza a disfrutar el triunfo en este Clásico de Liga Nacional. En realidad este es el primer Clásico de Liga Nacional. El primero de Viro adentro. Afuera, afuera. No, afuera, afuera. Perdón, afuera. Va a ir Viro por el siguiente. Ya le entrega la pelota a Viro. Sigue la diferencia en cuatro puntos, puede que fallara. Va por este. Este sí, adentro. No me discuten, ¿no? Adentro, simple, mejor Olímpico. Treise de Viro. Lo va llevando Cajala y falta de Viro. Sí, Viro, la cuarta. Quinto, segundo, siete décimas para que termine el partido. 84-79, gana Olímpico sobre Quimza. Sí, gana Olímpico. Van a quedar iguales en la tabla de posiciones en el arranco. Un trunfo, una derrota para cada uno después del primer fin de sumana. Va a ir Cajal. Cajal, por el primer libre, la pone en el aire simple de Quimza. Son importantes estos para Víctor Hugo y para la fusión porque queda una bola. A uno ofensivo, si la mete, queda tres puntos. Va a lanzar Víctor Hugo Cajal, la puso en el aire simple de Quimza. ¿Qué va a hacer? Va a cortar con falta. La va a poner en juego Olímpico. ¿Qué dirá Duró? Cortamos, presionamos, ¿qué hacemos? La pone en juego Cavaco. Y ha estado flojo en libres Olímpicos esta noche. Ahí va Trovelecico en Cavaco. Viro recibió solo, corre, Viro, consume segundos y va solo, Viro, falta. Víctor Hugo Cajal. Quedan nueve segundos, cuatro décimas. 84-81, mano Olímpico. Y con uno de estos libres, me parece que se mete el partido en el bolsillo. Garrucía, se mete la cancha para alcanzar la pelota. Cajal Viró, que recién robó un abuelo fundamental. Ahora para ir sellando la victoria del negro bandero en este clásico. El primero de la historia en Liga Nacional A. Le va a entregar Martineto a Viró la pelota. Ahí va Viró. Viró, que fija, lo viste en el canasto. Sí, sí. Simple, simple Olímpico. Va a ir por otro, Viró. Queda en nueve segundos, cuatro décimas. Viró que la pone a volar. Simple Olímpico. La pone en juego, Nur. Y se viene Cajal. Va a ganar Olímpico. El clásico es Cajal, 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 Cajal hasta abajo. Fallaba. La toma Glover. Va a ganar Olímpico. Glover, que se fue con pelota y todo. Concluyó el partido. Ganó Olímpico. El clásico se ha pintado de negro. El clásico es Bandeño. El primer clásico de la historia en Liga Nacionales para Olímpico. Que ganó por cinco puntos de diferencia. Explota el Vicente Rosales. Como en aquellas noches históricas de Liga Nacional. Casi dos décadas después. Vuelve a sentirse fuerte el grito del hincha Bandeño. En este Vicente Rosales Olímpico ha ganado el clásico. El ciclista Olímpico 86-8-6. Y la asociación Atlántica 15-81-8-1. Olímpico, con el peso de su historia. Grita presente otra vez en la Liga Nacional. Le ganó el clásico a 15. En esta segunda fecha. Pero esta es una historia que recién ahora. Recién ahora comienza a escribir las primeras páginas. Esta página histórica para el básquet santiagueño. Con dos equipos. El Elite del Básquet Nacional. Un clásico bárbaro. Inmemorable. Inolvidable. Que va a quedar en la retina y en los corazones. De todos los presentes y de todos los que lo vivieron. En vivo y en directo por Canay 14 de TIC. Olímpico. Es el del festejo grande esta noche. Olímpico 86-5-81. La banda. Hoy es la que festeja. Sí, en un partidazo realmente. Un partido palo y palo. Arrancó mejor la fusión en el primer cuarto. Buscándolo al Gabo Mículas que era fundamental en esa primera mitad. Parecía tener controlada la situación porque sacaba nueve puntos. Viró la levantada de Olímpico. Que tuvo durante todo el partido a un cabaco muy inteligente. Y un Mariano Viró que penetró constantemente para convertir o para descargar y encontrar a sus compañeros. La primera mitad se cerró pareja. Porque los dos en el segundo cuarto se pusieron fuertes defensivamente. Y también manejaron con criterio cada una de sus ofensivas. En el tercero. Otra vez parecía que la fusión sacaba la ventaja. Pero empezó a acrecentarse la figura de Tony Glover. Olímpico empató. Logró pasar al frente en el marcador. Y ganó el tercer cuarto con claridad. Ganó el tercer cuarto con claridad. Sacó siete puntos en ese parcial. Y se fue al último descanso.